YouTube, otra vez estamos aquí en un elevador con Vargas, saluda Vargas Hola Hoy vamos a estar aquí, viendo que pisos nos tocan randoms Vargas, ¿dónde estás? No te veo Ya, pues métete al elevador Mira, esto me gané F por ti nomás Juegas, jugar, juras, juegas, 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 xd3 ¡WOW! 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 Me va a todos lados ¿Este juego? ¡SI! ¡Oh, oh! ¡Sí! Por acá, por acá, por acá A ver Sí, que no Mi gato, ya Ahora, ahora Mira, esto me gané Mira, Fer, esta, esta, H, mira F por ti Sí, yo ya la vi, F por ti ¿Por qué, F? Sí, porque sí ¿Por qué? Yo ya lo dije Pero dame un Tienes que darme una razón Sí Esto Quiero tener 45 monedas Para comprarme un cosito de Noob Medio millonario ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? Ah, pero se puede salir Un oso rodando Me da un emblema de oso Oye, me dieron Uno Un burrito Tengo 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 Me como mucho burrito Me Tengo un coronavirus Un coronavirus Mira Coronavirus acá Me contagie del coronavirus Que rico mi burrito Que rico mi burrito Que rico mi burrito Que estoy mirando a ser rico Un Sonic Es Sonic Es Sonic Sonic Me dieron un emblema A mí igual Matarme el Sonic Me dio un emblema Y a mí igual Mira, está Kermit acá Puntando con un arma Mete acá El elevador El elevador Acá Me deja entrar Ahora Alguna vez el elevador Un poco troll Está Ganamos el primer Exclusivo Sí Aquí sé A ver, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son coches ¿Qué es esta música? Panups 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 A ver, ¿qué es esto? Acá hay una cosa ¿Qué? ¿Qué? Soy una chica Soy una chica Espera chicos Voy a hacer un mini corte A ver chicos Yo no sé ¿Por qué? Soy una chica Soy una chica Gamer No, no, no A ver, me sabe No Uy, menos mal Sobreviví a la explosión Ahí Acá está mi hermanita gemela Qué tierno me veo Es que yo me veo Como una chica A ver chicos Yo no entiendo Qué me pasó O sea, es que soy una chica Acá No entiendo Por qué me pasa esto Kirby, cuido Seguro que te absorbe No, no, no No, no, no Me absorbe Me absorbe No Yo quiero seguir Siendo una chica Gamer Se traga Con las estrellitas Más encima Menos mal No me trago No me trago No me trago Soy el único sobreviviente La única chica Sobreviviente Acá La única chica Gamer Pixelada A ver Yo no entiendo Por qué soy el único Con esta skin Esta es skin Pa' cracks Donald Trump Trump DAP Están construyendo el muro Te dieron un taco ¿Qué? ¿Un taco? A mí no me dieron nada Mira Mira Cómo construye Este tipo una pared A ver Yo no entiendo A ver ¿Qué tengo? Voy a tener Este Gloopsito Millonario Tokens Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Tokens ¿Qué me pasó? ¿Esto? ¿Por qué? Este tiene Referencias A hadas Y Y cosas ¿Hay algo Emblema? ¿Qué pasa? También le dejaré Acá abajo En la descripción El juego Una cara Kawaii Menos mal Ni me quedé afuera Chicos No, cuidado Oigan chicos También díganme Acá abajo En la descripción Cómo se llama Esta cancioncita Chicos 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 soy la única chica con este el único humano en la humanidad que tiene este traje o sea yo nunca me voy a morir en la life o sea mira qué cagüey soy tú 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 no quickly inundación no cuidado es inundación o qué es me pegué un tortazo en la cara oye pero te digo no sé cómo la conseguí esta cosa me lo conseguí en un mcdonald's extraño o sea yo me convertí en esta chica y soy el único que tiene este traje en este cerebro cuando saltas cambia de pose esta chica qué es esto qué es esto el que lo coge es una caja en serio voy a subir escaleras infinitas estoy aquí subiéndolas todo el rato de mi vida vida sí sí y 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 Yo solamente tengo esta skin de la chica esta, gamer. ¿Qué? 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 No, voy a perder mi traje de chica, Vargas. ¿Lo perdiste? No. ¿Por qué? ¿Por qué me reinició? A ver qué hace. ¿Qué es esto? Se me jugué por un rato. Uy, ya toco esto. Se me jugué por un rato. Déjale. O sea, se me jugué por un rato. Me robo todos sus choclos. Me lo robé. Oye. Tienes maíz, tú. ¿Ah? A la torre. ¿A ti? A mí. No. Pero, ¿quién construye? Si me jugué ahora, me salgo. ¿Ah? Si me jugué ahora, me salgo. Cuidado, seguro que si te mata, te da un emblema. ¿Me dio un emblema? O sea, todo... No tuvieron el emblema. Mira, tengo... Hay dólares. No, 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 no. Casa para japoneses. Oye, acá ni hay nada. No hay nada. Solamente hay un dominus que no te da nada. ¿Qué es eso de arriba? Mira lo de arriba. A ver, ¿cómo cogieron esa cosa? O sea, todas estas personas están aquí. Don't spread gérmenes. ¿Qué es eso de allá? ¡¿Qué es eso?! ¡Sí! ¡Sí! y 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 no seguro que esta cosa te da un emblema no que suena así ah si yo no se como lo tienes un teléfono el celular ahora tiene cara yo no entiendo que es esto que es eso osea osea el que creo este mapa esta loco mas loco que loquino mas loco que loquino draw robux no no que 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 no que no 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 que cosa como lo conseguiste ay siempre decía eso mejor te reportó a ver denunciar abuso se lo uso aqui oye hermanito mi hermanito este hola coca cola hola hermanito hola hermanito estoy haciendo caca a jajaja esos pedos que asco esos pedos que asco esos pedos que es eso que es eso que es eso Tengo una espada ¿Qué es esto? Heladería O sea, nadie, o sea, los más cracks se van... Mi único recuerdo de ese momento fue esta espada Cuando te mueras no lo vas a tener, ¿lo sabías? ¿Qué es esto, un T-Rex? ¡Es Godzilla! Un helicóptero Explotó Es Godzilla esto, Godzilla, Godzilla, Godzilla ¡Hola, Godzilla! ¡Godzilla está dentro del elevador, Godzilla! No hay ni un emblema, creo que es de Godzilla Creo que va a quedar ahí para siempre Bruh Me da miedo la cara de Godzilla ese ¡Ah! ¡Voy rodando! ¡No! ¡Ah! ¡No hay igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Queda una bola gigante acá con Godzilla y todo ¡Ah! 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 ¡Quiero bugeado! ¡Ah! 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 ¡As! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Aa! ¡Aaa! Me salí del mapa sin querer ¡ waaah! ¡ Ah! ¡Ah! ¡Ah! Erinorma Ayuya, me quedé enjaulado Coca-Cola enjaulada Bueno chicos Ha llegado el tiempo de que dejen su like Su comentario Que se suscriban al canal Y que activen la campanita para que Youtube Te avise cuando yo suba Un nuevo video a este canal Y bueno Ay no 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 Iba a decir yo soy Axia614 Y conmigo ser hasta la próxima Eso iba a decir sin querer No yo ya ¿Dónde estás? Hay un coche gigante Rosa que me aplastó Oye Godzilla me gusta este Godzilla Este de acá Este Godzilla Además de ser Bonito Me perturba con su mirada Yu-Gi-Oh Dejo Ay pensé que iba Pensé que iba a dejar Toda la pantalla en negro Esta música es de Attack of Gigant No tengo ni un celular No tengo ni un celular Te voy a reportar A ver Denunciar abuso Ahora sí que te voy a denunciar A ver Denunciar abuso Ya te denuncié A ver La segunda vez Ahora A ver Oye Ahora te voy a Ahora te voy a ¿Qué es esto? Me dieron dos emblemas Pickle Rick Secret Room Hola Qué bueno Por lo menos What the Oye mira O sea Te perturba ese Godzilla A mí Sí No O sea A mí sí me perturba Un poco su mirada 60 tokens Soy un carro Me encanta la musiquita Todos somos Un caso de corona Un año después de que lo avisaron Mil carros Un asalto en Uruguay Cien mil asaltantes Cien mil policías Una banda Oye Que tiene este servidor Con 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 Mr. Flimflam Desconectado 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 Y no me puedo Comprar nada ¡Uah! ¡Uah! ¡Cositas! Son unas cositas Un cuadrillo Es como tu gatita pelusa Tierna Pero mata ¿Eh? Pero mata ¿Mata? ¿La gata? ¿En serio? ¿Ah? Ajá Va Yo ni sabía Estoy en la caja Box Dice Dunstiebox Mira Atrás de Hay unas escaleras Atrás ¿Hay un empleo? No ¿Vos? Nada Yo iba a decir Nada Fome Y tú dijiste Fome XD Chicos Mañana Oye Tengo un Guest No puedo Con la invasión De zombies No No Ay Menos mal Que aparecía dentro Oye Me Me di un tortazo En el suelo Yo 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 Estacionaré Mi co-co-che Acá Pum 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 Hemos chocado Nuestros coches Buh Si Jueguitos Juego Guatala Ouch 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 Me voy conmigo ¿Dónde? Toc 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 Que bien Texturiado Se ve Este Oye Siempre Los autos Tienen Cara ¿Lo ven Chicos? No Me di No 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 nos dio Ni un emblema Este Fome Te dio un emblema ¿Qué? 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 Consigo un emblema ¿Ah? Me parece Secret Cat Este juego me gusta Pues a mi no, porque Tu tenis casi todos los emblemas Pues de seguro solamente era de ese mapa te odio Mejor me voy a ir, nunca voy a jugar con un pesado que siempre tenga emblemas Tornado Seguro que te da un emblema o algo Mira hasta los bloques de... No, cuidado, no ¿Qué? ¿Qué? Si, es verdad A mi igual me dieron un emblema ¿Ah? Yo que lo sabía Me dieron un emblema Secret Room 2 En serio Yo no entiendo que pasa aquí No, no No, 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 cuidado Esto es inundación Esto es una copia de un elevador Llamado No me acuerdo como se llamaba el nombre del elevador Si, era muy antiguo Esta cosa Y también Yo igual Yo tenía muchas victorias Si, igual Más encima te podía convertir en zorrito Y en esas cosas Vieja A ver, ¿qué es esto? Voy a irme a este piso ¿Qué es este piso? Me muero, me muero Me muero, me muero Ayuda He muerto Has morido Juaz, juaz, juaz ¿Ah? No me dieron ningún emblema Seguro que cuando tú llegas a la cima Te darán un emblema De seguro Me encanta la musiquita que ponen Se te ha buggeado el juego Oye Tengo cabeza de perro Yo Yo Cara de perro tengo Yo no Tengo cara de perro No, si Si tienes tu cara de perro Si tienes Mira No tengo No tengo ¿Qué dices? Seguro que si te mueres Te darán un emblema No, no, no Mejor aún Creo que en la cima Hay un emblema En la cima No, no, no Hay un huevo de toque Hay un huevo de toque Acá Un huevo de toque Yo lo quiero Cállate Me Me dieron un emblema Yo got doggy egg No, no, no Dijo mi bolsito Foggy Ah Bueno No importará En total es un huevo Mira O sea Hay una bola de toque Acompañado con Godzilla Mira, mira Para que me creas El emblema Yo lo quiero Creo que no se puede compartir Guau, 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 guau Dice la bola Esa gigante La próxima Lo conseguire ¿Qué es esto? Tengo ¿Qué es esto? A ver No, 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 no Vamos a caer Desconectado Me dice desconectado Me voy a salir Porque Oh no Me decía desconectado Estoy en el mismo server que tú Sí, sí, sí ¿Qué te dice? ¿Tu amigo Axie se unió al juego? No, me dice tu amigo Dender se unió al juego ¿Dender? No Va A ver Yo estoy solo en la casa ahora Porque Yo no sé No, no, no ¿Está de un perrito? Una altura Una rana acá Ayakfrog Se llamaba el dame O algo así Ay, ay, ay A ver Chicos Chicos No entiendo ¿Qué pasó? No What the What the No entiendo A ver Lo más perturbador ¿Qué me ha pasado? Bueno chicos Yo creo que he terminado este video Yo espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Su comentario Que si se suscriban al canal Y que activen la campanita para que YouTube Te avise cuando yo suba un nuevo video a este canal ¿Qué es esto? Pero bueno Bueno Y bueno Yo soy Axia Si son los cuatro Y conmigo será Hasta la próxima Adiós